Es la calle principal del Cantón Las Minas que conecta los municipios de Apastepeque y San Vicente. Las personas tienen que caminar con mucha precaución para no caer en estas grietas de casi un metro de profundidad que se han formado con las lluvias. El señor alcalde que promete y no cumple, aquí tengo las capturas de pantalla donde él prometió que iba a reparar esta calle, que se comprometía con el Cantón Las Minas y hasta la vez nada, ni las máquinas manda, mejor las tiene de adorno allá en el parque y no hace nada por nosotros. Dijeron que en reiteradas ocasiones varias personas se han caído y se han fracturado partes de su cuerpo. No nos arreglan la calle, que le pertenece al señor Galileo Hernández de Apastepeque, para ir a San Vicente nos cuesta bastante subir y bajar, y no podemos bajar ni en vehículo, ni siquiera a pie nos cuesta pues, nos caemos, hay gente que se quiebra los pies, las manos y los raspamos todo. Asimismo manifestaron que son unas 60 familias las que se ven afectadas por el mal estado de la calle. Da lástima esta calle, cuando hay algo allá en la Panamericana, todos quieren pasar aquí, pero no se puede porque aquí es prácticamente un barranco el que se ha hecho ya, ya tienen años de no darle mantenimiento a esta calle. Otro problema que según ellos les agobia es el cableado del tendido eléctrico, que pasa cerca de sus casas y debido a que está cubierto de monte puede hacer cortocircuito. Le dijimos primero a los del sur, los del sur nos dijeron que era problema de la alcaldía, entonces le dijimos al señor alcalde y dijo que iba a mandar y hasta la vez no ha mandado a nadie. Y tenemos cerca el transformador, el transformador puede explotar cualquier momento pues cuando haga cortocircuito con eso. Ellos hicieron un llamado a la comuna de Apastepeque para que les ayuden a buscar una solución a estos problemas. Pero este señor no ha venido a hacerle nada aquí, pero yo le pido que por favor se acuerde de nosotros, porque él lo dijo cuando andaba en la campaña, que nos iba a arreglar esta calle y no nos ha arreglado nada. Que nos arregle en la calle, mire aquí cómo está, nosotros ya ni podemos, yo ya estoy viajando, no puedo llevar, no solo yo si hay más, que no podemos caminar aquí y él nos ha dicho, vino, que nos iba a ayudar, que nos iba a hacerle acá y no. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente. Para Telenoticias 21, Juan Martínez.